Continuamos con el derroche de artistas nicaragüenses y el gremium de los marimberos no podía hacer falta hoy en Nicamix Tradiciones de mi Pueblo y en este reporte especial de premios Lo Nuestro me encuentro con... Jairo Membreño, nominado Nominado hoy, ¿a qué premio? A la música folclórica nicaragüense Vamos a saber por qué ¿Saben por qué? Porque es uno de los personajes inolvidables que ha inmortalizado los temas de La Purísima Así es, me encuentro con la persona que ha grabado en mano y gracias a él hoy escuchamos materializadas los temas de La Purísima Cuénteme, ¿cómo ha sido eso? Es una gran... Va a quedar para toda la historia Gracias a Dios que hemos hecho no solo lo de La Purísima Tenemos una discografía bastante extensa Pero uno de los más reconocidos Es los temas en Marimba de La Purísima Se ha vuelto después de los clásicos de La Purísima Con este disco que grabamos ahorita De La Purísima en Marimba Gracias a Dios hemos tenido éxito Ha sido muy reconocido como a nivel nacional, como internacional Hemos representado a Nicaragua internacionalmente también con la Marimba Gracias a Dios Wow, imagínense qué talla de artista el que tengo a la par La verdad que hoy estoy más que feliz, más que contenta por tener a artistas de gran nivel Cuénteme, ¿qué proyectitos tienen en estos momentos? Bueno, pues ahorita tenemos ya nueve discos originales Míos, originales, interpretados con la Marimba Lo mejor del folclor nacional Tenemos los mejores boleros en Marimba Con Jairo Membreño Tenemos tres volúmenes de música tropical en Marimba Tenemos también Zones de Toros en Marimba Que este disco aquí pues ahorita todavía no está Se está distribuyendo en los Estados Unidos Más en toda la ciudad de Miami Agradeciendo de igual manera por este proyecto ahorita A González Récord, al señor Carlos González Que se encuentra en la ciudad de Miami Wow, imagínense qué talla para nuestros amigos En San Francisco, California Nuestro nicaragüense radicado en los Estados Unidos No aprovechen porque muy pronto tendrán estos temas a la mano en disco La verdad que últimas palabras para nuestros amigos interesados en la Marimba nicaragüense Bueno, a todo el pueblo nicaragüense Que están tanto aquí en Nicaragua como a nivel internacional En San Francisco, California, Miami Que pronto se deleiten de Zones de Toros en Marimba Con Jairo Membreño Perfecto, mil gracias por compartir hoy con nosotros Y felicidades porque ese premio es suyo Gracias 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 Gracias